Si tienes algún amor, que el alma te hace doler Si te ha roto el corazón, te vamos a decir que hacer Si la estrella se fugó, y no sabes donde fue Si se marcha con la flor, te vamos a decir que hacer Toma que una dosis de chamamé, una sobre dosis de chamamé Proba que corriente tiene pa'yer, vení a divertirte con el pa'er Toma que una dosis de chamamé, una sobre dosis de chamamé Proba que corriente tiene pa'yer, vení a divertirte con el pa'er Este es el sabor de tu grupo, sí Si crees que se acabó, si la nena se te fue Si te ha dejado con el pa'er, y no lo puedes creer Si amenazan un dolor, se te ha dejado la piel Tenemos la solución, te vamos a decir que hacer Toma que una dosis de chamamé, una sobre dosis de chamamé Proba que corriente tiene pa'er, vení a divertirte con el pa'er Toma que una dosis de chamamé, una sobre dosis de chamamé Proba que corriente tiene pa'er, vení a divertirte con el pa'er Si tienes algún amor, que el alma te hace doler Si te ha roto el corazón, te vamos a decir que hacer Si le plena se te fue, si no sabes dónde fue Si se marchitó la flor, te vamos a decir que hacer Toma que una dosis de chamamé, una sobre dosis de chamamé Proba que corriente tiene pa'er, vení a divertirte con el pa'er Toma que una dosis de chamamé, una sobre dosis de chamamé Proba que corriente tiene pa'er, vení a divertirte con el pa'er Gracias por ver el video